hola bienvenidos a este siguiente vídeo donde te voy a explicar paso a paso cómo activar tu negocio ya tenemos trx ya tenemos nuestros usdt muy bien entonces le damos clic en el botón que indicamos y pasamos al siguiente paso para conseguir el enlace de registro dale clic en el botón copiar enlace que está debajo de este vídeo y luego pegas en este cuadro que indicamos muy bien entonces avanzamos en el siguiente paso ya tenemos le damos clic aquí y continuamos muy bien le damos clic en enter y avanzamos le damos clic en aprobar continuamos con los siguientes pasos aprobar clic en aprobar muy bien entonces ya estamos en esta parte aceptamos las condiciones políticas aquí en este lugar y luego pues le damos en registrar muy bien registrar continuamos aquí el contrato muy bien aprobar aquí ingresamos nuestra contraseña de nuestra billetera de es muy importante anotar bien para de esa manera pues no consuma nuestra energía nuestros trx muy bien entonces tómese su tiempo y anote bien su contraseña muy bien le damos clic en confirmar confirmar continuamos confirmar y le damos clic donde dice aquí el indicador muy bien y ya estamos en la parte final de preferencia cambiamos de inglés a español muy bien en esta parte pues está cargando nuestro enlace de referido ya tenemos aquí copiar enlace de referido muy bien para referir a una nueva persona a un nuevo socio a nuestro ecosistema de negocios muy bien muchas gracias y éxitos